Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Por los siglos mi Jesús Merecedor de alabanza Por los siglos mi Jesús Merecedor de alabanza 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 para morir en la cruz, merecedor de alabanza, por los siglos, mi Jesús. En ti es que no le alabo, el alma se mantincese, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente, un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, en veces serimos santos, aunque digan que soy loco, en ti es que no le alabo, el alma se mantincese, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente, un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, en veces serimos santos, aunque digan que soy loco, el alma se mantincese, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente, un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, en veces serimos santos, aunque digan que soy loco,